En Deportes, felicidad hoy en el Barça, tras confirmarse la renovación de Leo Messi, el argentino, será azulgrana hasta el año 2021. Sí, llegó con 13 años al Barça, terminará este contrato con 34, es decir, más de 20 años, toda una vida, como dice el bolero. Le va a salir caro, eso sí, al Barça, cerca de 40 millones de euros netos por temporada, pero era más necesario que nunca para esta junta directiva, que no vive su mejor momento, y para el presidente Bartomeu, claro, que estaba hoy así de feliz. Yo estaba convencido que Leo Messi renovaría a nosotros. 40 millones entre fijos y variables, una cifra astronómica, pero hace tiempo ya que el fútbol se ha vuelto loco en este sentido. El Barça lo ha anunciado con un vídeo que acaba con este plano de Messi mostrando su camiseta en el Bernabéu. La firma se estampará el 15 de julio, y mientras, su alter ego argentino, liándola, ¿y de qué manera? Nápoles. Me piensaría ver un mano a mano, un cuero cadeto, caído preso, 80, 30 mil. Eso lo dijo Maradona en la rueda de prensa estando sobrio. Después, por la noche, apenas podía pronunciar palabra. Tal era su estado de embriaguez que su equipo de seguridad se lo quería llevar cuanto antes, a pesar de que él no quería. Acabó en el capó de su furgoneta, bailando con los cánticos de la gente, como ven. En unas horas, se ha nombrado el ciudadano ilustre de Nápoles. Y habrá otra cena. Otro recibimiento tumultuoso. El de Pepe, en Turquía. ¡Gracias! ¡Gracias!